En el municipio de Maipú, Secretaría de Cultura, Educación y Turismo presentan... ...y la vida, buscando en el cielo mi pobre consuelo, levantando de poco mi viejo corazón... ...ella sí que me olvidó y oía con él y todo, legando en mi vida... ...escucho que a otro le dice la misma mentira que a mí... ...alma que en pena va cerrando, acerca que a su cuerpo suplí para llorar... ...oye, perdona si te pido, en tu buen olvido, que alegre te es el cielo... ...un mal señal de querer, de sabido, de haberlo aprendido... ...de amores me matan y yo que voy aprendiendo a estudiarte... ...tan solo olvidarte, no puedo aprender... ...esa voz que vuelvo a oír, un día fue mía... ...ella sí que me olvidó y hoy frente a su puerta la oigo contenta... ...parecibo sonrilla y escucho que a otro le dice la misma mentira que a mí... ...alma que en pena va cerrando... ...acércate a su puerta, suplícale llorando... ...oye, perdona si te pido... ...me entrubo del olvido, que alegre te hacen ser... ...tú me enseñaste a querer y he sabido... ...de haberlo aprendido, de amores me matan... ...y yo que voy aprendiendo a estudiarte... ...tan solo olvidarte, no puedo aprender... ...ocho años trayendo buena música... ...y grandes artistas al partido de Maipú... ...yoNoino一點 te hancha... ...parecilla... ...tú me enseñaste a mi la misma... ...obtame dormirse... ...credirnos... ...credirnos... ...telejú...